... Muy buenas tardes familia, bienvenidos a Cometelo. Atención, el anfiteatro romano se levanta... ...y hablamos de anfiteatro romano porque precisamente hablamos de dioses... ...el dios vaco va a estar hoy aquí... ...que el dios vaco ya sabéis que era el dios del vino en la antigua mitología... ...pues con vino, que es nuestro cliente estrella, vamos a cocinar hoy... ...vamos a disfrutar este auténtico tesoro de la gastronomía andaluza... ...con él vamos a preparar solomillo de ternera con salsa de vino... ...una receta que como siempre ya sabéis que en Cometelo... ...nos gusta darle nuestro pequeño toque... ...vamos a hacer una guarnición que va a estar a la altura... ...vamos a la altura de la ambrosía de la comida de los dioses... ...pero lo primero, lo primero... ...visitamos nuestro destino Alcalá la Real en la provincia de Jaén. Alcalá la Real es una bella localidad de Jaén... ...perteneciente a la comarca de la Sierra Sur... ...situada entre las provincias de Granada y Córdoba... ...Alcalá la Real es un enclave de gran importancia estratégica... ...en el sur de la península ibérica... ...este hecho y en especial el carácter de frontera... ...que tuvo en el pasado... ...han determinado el devenir histórico de la ciudad... ...la situación privilegiada de Alcalá... ...con el continuo discurrir de gentes... ...de las más diversas culturas y condiciones... ...se ha traducido en un enriquecedor intercambio de ideas... ...hemos venido hasta este destacado lugar... ...para visitar una bodega familiar... ...que desde hace más de 25 años... ...pone todo su empeño... ...en producir vino en un territorio... ...en el que ya en época de denominación árabe... ...se elaboraban caldos... ...la bodega y los viñedos... ...están situados en una meseta... ...a dos kilómetros de Alcalá la Real... ...paraje del Cascante... ...con vistas extraordinarias... ...hacia la Sierra Sur de Jaén... ...y al Valle de la Fuente del Rey... ...en sus viñedos... ...brotan variedades de uva de gran calidad... ...como Cabernet Sauvignon... ...Tempranillo, Graciano... ...Garnacha, Sirat... ...Pinot Noir, Merlot... ...Chardonnay, Garnacha Blanca... ...y Moscatel... ...todas son vinificadas por separado... ...y mezcladas a conveniencia... ...para producir unos vinos estructurados... ...y muy afrutados... ...que resisten una buena crianza... ...ideales para maridar con carnes... ...pescados, quesos y embutidos. ...buah, si es que marida con todo... ...marida, que pega al fin y al cabo... ...cuando decimos que un vino marida... ...es que va bien su sabor... ...pues con otra comida... ...en este caso va a ir bien con una carne... ...no solo comer la carne... ...con una copa de vino al lado... ...sino que vamos a integrarla... ...y vamos a hacer con el mismo vino... ...una salsa... ...un vino, que familia, si os parece... ...buah, qué buena pinta tiene esto... ...vemos ingredientes y empezamos... ...vino tinto, solomillo de ternera... ...patatas, queso rallado... ...un poco de nata... ...frutos rojos, setas de temporada... ...ajo y cebolla, huevo... ...tomillo, azúcar y bacon. Familia, y vamos a empezar... ...hemos visto los ingredientes... ...lo acabamos de ver, pero... ...curiosamente, no os asustéis... ...porque es verdad que muchas veces dice uno... ...Enrique, tantos ingredientes para hacer un plato... ...no serán muchos, otros... ...puede que piense que son pocos... ...es que vamos a hacer, por un lado... ...una carne, que vamos a darle una especie de relleno... ...vamos a hacer una especie de relleno... ...vamos a hacer una salsa... ...y por otro lado, vamos a hacer una guarnición... ...que promete, de verdad... ...una guarnición que ya de por sí sola... ...puede ser casi un plato, casi un aperitivo... ...por lo tanto tenemos prácticamente... ...dos o tres recetas en una... ...siempre quedaros con lo que más os guste... ...o a mí me gusta la salsa... ...me gusta el plato entero, voy a hacerlo así... ...o Enrique, yo me quedo con la guarnición... ...porque a mí, mi madre hace un pollo a la ajillo... ...que quita el sentido... ...yo voy a hacer esta guarnición con el pollo... ...vea, pues bendito sea... ...lo importante es que disfrutéis en la cocina... ...bueno, y ya que he dicho el pollo a la ajillo de la madre... ...señores... ...señoras y caballeros... ...vámonos, un capotazo eh... ...señoras y caballeros... ...cuando os pongan de comer... ...decir gracias... ...qué rico estaba esto... ...muchísimas gracias por el cariño que has puesto... ...no pedimos más los cocineros... ...que el agradecimiento, esas muestras de cariño... ...que, que, que triste es que... ...una madre se lleve cocinando... ...vaya a hacer las compras... ...se lleve cocinando toda la mañana... ...el 20 llegamos y... ...bueno, me voy, todo luego, pum... ...bueno, vamos a mirarla... ...y vamos a darle hasta un beso... ...y le decimos que te quiero por Dios... ...mucha gracia por haber hecho este pedazo de plato... ...eso es lo importante... ...el cariño y gastronomía... ...familia, una botella de vino... ...esto lo que podéis hacer... ...es vino que os vaya sobrando... ...pues lo vais guardando... ...ahí está... ...y esto lo dejamos ahí para que no moleste... ...ponemos... ...una botella de vino... ...vamos a poner... ...aproximadamente... ...3, 4 cucharadas... ...de azúcar, mirad... ...una... ...dos... ...no muy colmadas, ¿eh?, normales... ...cuatro... ...lo ponemos ahí... ...y ahora, le vamos a poner... ...pues, los frutos rojos... ...que me los he dejado en el botegón... ...voy por ello y no pasa nada... ...no hay más misterio... ...ya tenemos la salsa de vino hecha... ...estos son los ingredientes... ...vino, azúcar... ...y frutos rojos... ...en este caso, mirad... ...le ponemos moras... ...frambuesas... ...y arándanos... ...pero le ponéis la que... ...se puede hacer solo con moras... ...solo con frambuesas... ...solo con arándanos... ...o también con fresas... ...y ya está... ...lo que tengáis... ...la de cocina, cómetelo... ...ya sabéis que es un mundo libre... ...ponemos aquí... ...le damos temperatura... ...y vamos a dejar que reduzca... ...aproximadamente... ...hasta que solo nos quede una tercera parte del vino... ...se va a ir evaporando... ...y se va a ir concentrando... ...va a ir ganando... ...pues textura... ...porque el azúcar... ...va a ir haciendo como si fuera un caramelo con el vino... ...le damos aquí temperatura... ...y lo dejamos... ...seguimos... ...vamos a hacer ahora... ...las verduras que vamos a poner... ...a ver, esta misma... ...las verduras que vamos a poner... ...para rellenar nuestro solomillo... ...sartén al fuego... ...aceite de oliva virgen extra... ...ponemos aquí un poco... ...ahí... ...y vámonos... ...haceros una idea... ...que vamos a abrir el solomillo en libro... ...y le vamos a meter estas verduras dentro... ...por lo tanto... ...no podemos cortarlas muy grandes... ...vamos a cortar... ...pues en pequeños dados... ...cortamos aquí... ...el vino que es un producto natural... ...y no es más que... ...pues hacer una idea... ...la... ...digamos la composición del vino... ...estamos hablando de... ...un 80... ...entre un 85 y un 90%... ...de zumo de la uva... ...y después entre un 10 y un 15% de alcohol... ...y cómo se produce el vino... ...pues mirad... ...muy fácil... ...para que no haya dudas... ...os lo voy a contar como si fuera un cuento... ...tenemos el mosto... ...el mosto de la uva sano... ...el mosto de la uva... ...se pone... ...en los pellejos de la uva... ...en los hoyejos... ...hay unas cosas que se llaman encima... ...y levadura... ...pues esas levaduras... ...empiezan a actuar... ...y sabéis que hacen... ...que se van comiendo el azúcar del vino... ...el vino tiene azúcar... ...la uva, el mosto... ...pues se van comiendo el azúcar del mosto... ...y lo van transformando en alcohol... ...en esa transformación... ...pues también desprenden dióxido de carbono... ...y ya está... ...van comiendo, van comiendo, van comiendo azúcar... ...y transformándolo en alcohol... ...hasta que... ...o ya se han comido todo el azúcar... ...o... ...la cantidad de alcohol en el vino... ...ronda el 15%... ...en ese momento ya... ...pues se para esa fermentación... ...que es una fermentación alcohólica... ...ahí... ...se pone... ...en unas barricas... ...y ya según el tiempo... ...tenemos un vino joven... ...un vino del año... ...tenemos un crianza... ...un reserva... ...o un gran reserva... ...pero es eso... ...no es más que una fermentación alcohólica... ...que transforma... ...el azúcar del mosto... ...lo transforma en alcohol... ...y eso es el vino... ...vámonos... ...factores que influyen en un buen vino... ...pues mirad... ...el clima... ...la tierra... ...y el tipo de uva... ...y sobre todo también bueno... ...el cariño... ...el cariño de las personas... ...que hace mucho... ...la mano del hombre hace mucho... ...hemos puesto la cebolla... ...vamos a poner... ...dos dientes de ajo fileteados... ...mirad, cuando ya tenemos la salsa... ...el vino de la salsa hirviendo... ...vamos a poner el ajito... ...lo voy a bajar el fuego... ...porque nos interesa... ...que vaya reduciendo pero suave... ...para que los frutos rojos se vayan... ...cociendo, se vayan casi deshaciendo... ...porque después eso lo único que vamos a hacer es triturarlo... ...y ya estará hecho... ...setas de temporada... ...tenemos... ...níscalos aquí... ...y mirad... ...y setas... ...setas de caro de toda la vida... ...la que queráis, eh... ...cogemos... ...vamos a picar... ...las podríamos cortar en tiras... ...pero como van a ir dentro del solomillo... ...es lo que os decía... ...pues nos interesa... ...que estén picadas... ...las setas sí es verdad... ...que van a perder mucha agua... ...y nos engañan, eh... ...parece que son muy grandes... ...pero después hacen así... ...y se van escondiendo ellas... ...se van evaporando el agua... ...y es lo que tiene... ...y esto igual... ...cortamos unas tiras... ...y hacemos lo mismo... ...ahí está... ...y ya está... ...vamos a poner los dos tipos de setas... ...y no tiene más misterio... ...eso ya... ...está hecho... ...le pongo un poco de sal... ...un poco de pimienta... ...y dejamos que reduzca... ...evidentemente estamos haciendo más cantidad... ...estamos haciendo un poquito más cantidad... ...que lo que va a caber dentro de los solomillos... ...porque esa cantidad que sobra después en el emplatado... ...lo vais a ver... ...a mí me gusta poner siempre... ...un poco debajo del solomillo en el plato... ...y de esa forma también... ...pues tiene base... ...y se nos mueve menos... ...porque... ...insisto... ...ya os conté hace tiempo una historia... ...que no es la primera vez que llevas un plato... ...y de repente te paras en seco y haces... ...chum... ...y baila con la salsa... ...la salsa hace como de... ...hace... ...como de pista de despegue... ...pum... ...y sale disparado el género... ...entonces... ...siempre que tengáis ese tipo de cosas... ...pues le ponéis algo abajo de base... ...para que no se mueva... ...un ejemplo muy claro... ...el helado... ...ponéis helado por ejemplo un plato... ...ponéis un pastel... ...y le queréis poner un helado... ...si cogéis... ...y no le ponéis nada al helado debajo... ...el helado es como si estuviera... ...una pista de patinaje sobre hielo... ...pues os cogéis un poquito de almendritas a picar... ...y le ponéis almendra a picar... ...y el helado encima... ...y ya no se mueve el helado... ...y de esa broma... ...ahí se queda... ...bueno... ...tenemos ya dos cositas marchadas... ...como veis fácil, sencilla... ...no tiene misterio... ...vamos a empezar con la guarnición... ...esa guarnición que os decía... ...que quita el sentido... ...vamos a necesitar... ...patata... ...nata... ...huevo... ...y... ...tenemos aquí un poquito de queso... ...y tomillo... ...pues nada... ...me traigo las patatas y el queso... ...venga... ...vente por aquí conmigo... ...vamos a hacer un pastel de patata gratinado... ...muy pero que muy sencillo de verdad... ...mirad... ...vamos a coger... ...y vamos a mezclar... ...en un cuenco... ...un vaso de nata... ...aquí... ...le vamos a añadir... ...un huevo... ...ay... ...pero dentro, eh... ...que caiga dentro... ...le añadimos un huevo... ...le añado... ...tomillo... ...sin miedo, eh... ...vamos a ponerlo todo ya... ...y le pongo a la patata... ...no va a llevar nada de sal ni de pimienta... ...entonces se lo ponemos aquí... ...le añado bien de sal... ...y bien de pimienta... ...ahí está... ...mezclamos... ...sobre todo para el huevo... ...tener cuidado, mirad... ...si hacéis esto en casa... ...es mezclar, no es batir... ...porque si batís... ...corréis el peligro... ...que por querer batir el huevo... ...al final montéis la nata... ...y no es el plan... ...mezclamos así, como veis... ...y ya está... ...esto lo tenemos por un lado... ...aquí está... ...ahí... ...vámonos... ...siempre controlando las cosas en el fuego... ...ahí va... ...le voy a bajar yo un poquito... ...que se haga más lento y así... ...puedo ir haciendo esto tranquilamente... ...puedo venir... ...vámonos... ...vamos a coger... ...un molde... ...como veis, normal... ...yo por si acaso... ...siempre le voy a poner abajo... ...para facilitar después... ...así... ...yo creo que con esto nos vale... ...para facilitarlo... ...pues le vamos a poner... ...a ver... ...en la base... ...sí... ...venga, vamos a hacerlo así... ...mirad, sin miedo... ...no os preocupéis... ...ahora mismo... ...con que llegue abajo así... ...es suficiente... ...porque ahora le vamos a ir poniendo patata... ...y ya se va a ir fijando... ...de esa forma nos aseguramos... ...que se desmolde bien después... ...y vámonos... ...empezamos... ...patata... ...pelador, vente conmigo... ...mirad... ...la patata las hemos lavado... ...lo importante es que estén bien lavadas... ...porque no las podemos lavar... ...una vez que estén peladas... ...porque si no perdería el almidón... ...y lo que queremos es que ese almidón... ...haga un poco como de cemento... ...y se mantenga después todo unido... ...le vamos a ayudar de todas maneras... ...por la presencia del huevo... ...que va a tener huevo dentro... ...pero de todas maneras... ...cuanto menos huevo tenga... ...podríamos ponerle cuatro huevos... ...y seguro que queda cuajado... ...pero lo ideal es que cuanto menos huevo tenga... ...va a quedar mucho más suave... ...y de hecho si queréis... ...os animo a que un día... ...lo hagáis sin nada de huevo... ...solo con la nata, eh... ...lo ponemos aquí... ...y ponemos aquí... ...y vámonos, mirad... ...vamos a coger... ...y le damos base aquí... ...un poquito solo... ...y cortamos... ...para que no se mueva, eh... ...y ahora cortamos... ...fino... ...esto lo podéis hacer en casa con una mandolina... ...pero como nosotros siempre cocinamos pensando... ...que no todo el mundo tiene de todo en casa... ...pues damos todas las posibilidades... ...vamos cortando... ...rodajas finas de patata... ...más, menos... ...hombre, que os sale alguna más gruesa... ...no pasa nada, eh... ...pero lo más fina que podáis... ...ahí está... ...y ahora mirad lo que vamos a hacer... ...nos ponemos aquí en medio... ...para que se vea bien... ...y empezamos... ...ponemos... ...patatas... ...extendidas... ...vamos montando patatas sobre patatas... ...si veis... ...vamos poniendo... ...vamos poniendo... ...ponemos... ...ponemos... ...no pasa absolutamente nada... ...si os queda una por encima, una por debajo... ...lo importante es cubrir bien... ...ahí está... ...hemos cubierto... ...de momento la base... ...bueno, pues una vez que tenemos cubierta la base... ...cogemos... ...y echamos... ...pues la mezcla que tenemos de nata... ...con huevo, un poco, eh... ...como veis... ...suficiente... ...porque después vamos a ir echando por encima... ...e irá cayendo para abajo... ...ponemos un pelín de queso... ...aquí... ...un poco... ...y seguimos poniendo encima... ...otra capa de patata... ...ahí está... ...como veis lo vamos haciendo... ...rápido... ...para evitar... ...que la patata se oxide... ...pues familia... ...esto que estoy haciendo... ...lo vamos a hacer... ...hasta que ya hayamos empleado... ...cuatro patatas... ...prácticamente con una patata mediana por persona... ...es suficiente... ...ya sabéis... ...rodaja... ...fina de patata... ...un poquito de la mezcla... ...por encima de nata, huevo... ...tomillo, sal y pimienta... ...y después queso rallado... ...y volvemos a poner otra capa... ...hacemos el primer repaso... ...y seguimos cocinando... ...para la salsa... ...disponer en una cacerola... ...una botella de vino tinto... ...el azúcar... ...y los frutos rojos... ...dejamos reducir... ...a fuego medio... ...hasta que sólo quede un tercio... ...del vino inicial... ...picar y rehogar la cebolla... ...con el ajo y las setas... ...salpimentar... ...y cocinar hasta que quede bien pochada... ...incorporar en un cuenco... ...la nata con el huevo... ...y un poco de tomillo... ...salpimentar bien y mezclar... ...pelar y cortar las patatas en rodajas... ...lo más fina posible... ...en un molde... ...cubierto con papel vegetal... ...colocar una capa de patatas... ...verter un poco de mezcla de nata... ...y un poco de queso rallado... ...repetir esta operación... ...hasta llenar la terrina... ...de todos los vinos que tenemos en la comarca... ...el que más me gusta es... ...el martirino serrano y tiquita negra... ...porque es un vino muy aromático... ...y muy afrutado... ...lo bueno que tiene la comarca de Alcalá... ...es que tiene una gran variedad de uvas... ...y por tanto también... ...una gran variedad de vinos... ...nosotros los amigos... ...cuando salimos los fines de semana... ...les gusta beber las cañitas... ...pero yo me bebo una copita de vino... ...pues el vino de la tierra... ...se bebe pues... ...con una tapita... ...acompañado de una tapita... ...de bien de queso... ...enrique te invito a que visites mi bodega... ...probemos unos caldos buenísimos de Alcalá Real... ...y pasemos por los viñedos... ...lo vamos a pasar súper bien... ...pues claro que sí... ...buenos viñedos... ...buen vino... ...buena tierra... ...buena gente... ...ah bueno le voy a poner un poquito de queso... ...y mirar... ...le pongo queso... ...pero ya es la última vez que le pongo queso... ...porque la última capa va sin queso ya... ...entonces ponemos queso... ...y vámonos y vamos poniendo aquí... ...cubrimos bien... ...los vinos de Alcalá Real... ...que son unos vinos que tienen mucha historia... ...y eran unos vinos muy prestigiosos... ...bueno eran, son... ...pero en la historia hablamos... ...que los Reyes Católicos... ...no faltaban en los grandes banquetes... ...vinos de esta zona... ...incluso hay testimonios de que... ...Juana la Loca por ejemplo... ...introdujo el vino en la corte... ...el vino de Alcalá Real... ...cuidado eh... ...estamos hablando... ...entonces si es un producto con mucha historia... ...pues vamos a rescatarlo... ...y vamos a ponerlo donde se merece... ...vamos a darle esa importancia... ...mirad... ...ponemos... ...ya colocamos toda la patata... ...y ahora aprovechamos... ...antes de poner... ...la última capa de nata... ...y aplastamos con la mano... ...aplastamos así para que se queden... ...ahí... ...bien compactas... ...todas... ...ay mira aquí queda una... ...bien compacta... ...y ahora sí... ...en esta ya no le ponemos más queso... ...repartimos el resto... ...de la mezcla... ...por eso os decía... ...no os preocupéis... ...por después vamos a echar por encima... ...ahí está... ...fuera... ...vamos a llevarlo al horno... ...pero... ...pero... ...antes de llevarlo al horno... ...si lo ponemos... ...va a estar una hora... ...a 170 grados... ...si lo ponemos una hora... ...a 170 grados... ...sabéis lo que pasa... ...pues que... ...al final se va dorando mucho por encima... ...como tiene huevo la mezcla de nata... ...se va dorando... ...entonces para que no se dore... ...pues muy fácil... ...cogemos... ...y lo cubrimos... ...con aluminio... ...de esa forma ya... ...lo tenemos la hora... ...y no se dora... ...dora, dora la exploradora... ...ya lo dice... ...pues vámonos... ...familia... ...170 grados... ...una horita... ...sin miedo... ...la patata fina... ...que en casa... ...oye Enrique... ...yo es que el cuchillo... ...la precisión... ...la corta un poquito más gorda... ...pues lo dejáis una hora y cuarto... ...o una hora y media... ...y no pasa... ...absolutamente nada... ...la salsa en su punto... ...la guarnición lista para rellenar... ...si os parece... ...en un minuto... ...estamos de regreso... ...oye que lindo está esto... ...familias... ...la terrina... ...la tendríamos que tener en el horno... ...una hora... ...pasada la hora... ...la sacamos... ...pero aquí viene lo importante... ...si la intentamos cortar ahora... ...como tiene queso... ...como la patata está muy suave... ...muy suave, muy tierna... ...lo que pasaría es que romperíamos... ...por lo tanto... ...el consejo que os doy es que... ...una vez que está así... ...dejéis que pierda la temperatura... ...y la guardéis en la nevera... ...aproximadamente... ...pues unas seis horas como mínimo... ...una vez que han pasado esas seis horas... ...mirad, tenéis esto... ...que ya es fría... ...y entonces es mucho más cómodo... ...trabajarla... ...y el corte... ...pues va a quedar mucho más bonito... ...que os da igual la estética... ...pues directamente cogeis... ...y tal como sale del horno... ...la podéis partir... ...ponemos... ...recordáis papel que pusimos... ...con cuidado... ...quitamos papel... ...con mucho cuidado... ...ahí está, que no quede papel... ...que no quede papel... ...y ahora que está fría... ...pues os decía... ...es mucho más fácil partirla... ...entonces... ...vamos a cortar por persona... ...por ejemplo... ...moviendo el cuchillo... ...ahí... ...y cogemos y mirad... ...y la pongo en una placa de horno... ...mirad que es mi loja... ...¿veis todas las capitas de patatas... ...ahí que bien se ven... ...cogemos igual... ...movemos cuchillo... ...aquí... ...mirad que... ...ah... ...qué bueno... ...ponemos ahí... ...y entonces las ponemos... ...ahora que están frías... ...en una placa... ...y le voy a dar en el horno... ...para que gratinen un poquito... ...y de esa forma se van a poner... ...no digo buenas... ...lo que sigue... ...y además esto nos vale... ...pues imaginaros que... ...además dentro... ...le hubiéramos puesto... ...unas setas... ...pues tendríamos un pastel de setas... ...voy a hacer una más... ...una más por si acaso... ...que os garantizo... ...que muchas veces... ...no os preguntáis en las redes sociales... ...aquí no sobra nada... ...una más por si acaso ponemos... ...y ahora mirad... ...esto que nos sobra... ...pues cogemos con mucho cuidado... ...y qué mejor forma... ...así con cuidado... ...de guardarlo que en su propia... ...a ver... ...que busque el hueco... ...ahí... ...que en su propia terrina... ...lo guardamos... ...filmamos... ...y reservamos en la nevera... ...aquí, vente conmigo... ...y de esa forma ya... ...pues tenemos... ...pues imaginaros... ...podemos hacer... ...un huevo frito... ...y ponerle esto al lado... ...podemos hacer un pescado... ...es una guarnición... ...muy versátil... ...es como un poco comodín... ...estamos hablando de patata... ...eso sí, lleva nata... ...lo digo por los que... ...os estoy cuidando un poquito... ...pues de calorías... ...las cosas como son... ...anda con arte... ...anda con arte... ...vámonos... ...amador, vámonos para el horno... ...tal cual como está... ...lo vamos a meter en el horno... ...y lo único... ...que le vamos a dar... ...ese golpe... ...pues de temperatura... ...podéis... ...darle gratinado... ...o sencillamente... ...le subís la temperatura... ...nosotros por ejemplo aquí... ...pues le damos... ...el gratinado... ...ahí está... ...y a 190... ...pues va a ir bien... ...190 hay que vaya calentándose... ...y gratinando... ...y vámonos familia... ...que seguimos... ...con nuestra receta... ...muy fácil... ...vamos... ...a coger... ...vamos la salsa... ...como veis... ...ya está en su punto... ...solo hay que... ...tranquilamente triturarla... ...que la vamos a triturar muy fácil... ...y además es una salsa... ...que yo trituro y no cuelo... ...no la colamos para nada... ...porque todo el sabor... ...queremos que se quede ahí... ...entonces... ...aquí... ...esto fuera... ...vámonos... ...trituramos salsa... ...arrita... ...guarnición... ...que ya tenemos en su punto... ...en el horno... ...a ver... ...los cuchillos bien ordenados... ...y las arritas... ...cuidado eh... ...que esto tiene azúcar... ...y cuidado con... ...cuando tenemos azúcar en la cocina... ...se alcanzan temperaturas muy altas... ...entonces tened cuidado... ...porque esas gotitas que salpican... ...son unas gotitas que... ...entre nosotros... ...no son nada bienvenidas en la piel... ...eh... ...nada bienvenidas... ...aquí... ...y trituramos... ...vamos... ...con cuidado... ...mínimo de potencia... ...que triture bien... ...y ahí está... ...ya tenemos la salsa... ...como veis ha sido una salsa sencilla... ...se hace una salsa muy típica con la ternera... ...que es la salsa Cumberland... ...que es una salsa de frutos rojos... ...pues nosotros hemos hecho nuestra salsa... ...ya está... ...es que no tiene más misterio... ...ya habéis visto... ...azúcar... ...vino... ...y frutos rojos... ...que el fruto rojo es el que queráis... ...el que tengáis... ...desde fresa... ...arándano, frambuesa... ...esto lo vamos a tirar... ...y lo único que voy a hacer... ...mirad, el cazo que está aquí... ...todavía está limpio... ...pues lo que voy a hacer... ...mirad, lo voy a devolver... ...cuidado que está caliente... ...ponemos aquí... ...y lo dejo en el fuego... ...lo dejamos en el fuego... ...pero muy suave, lo voy a dejar al mínimo... ...para que se mantenga caliente... ...hasta el final... ...y vámonos... ...ya le queda lo más fácil... ...guarnición... ...en el horno... ...salsa... ...preparada... ...vamos con la carne... ...con nuestra querida carne... ...tenemos el solomillo de ternera... ...esta receta se puede hacer también... ...con solomillo de cerdo... ...con lo que queráis... ...mirad, solomillo de ternera... ...veis que tiene... ...unas capas aquí... ...de grasa... ...esta grasa hay que quitarla... ...con el cuchillo... ...se le da pegado, pegado la piel... ...tiramos... ...veis... ...quitamos solo piel... ...solo... ...este como... ...este nervio que tiene aquí... ...vamos tirando... ...a ver, vente conmigo... ...ahí... ...vamos tirando... ...con cuidado siempre... ...esto fuera... ...esto por aquí fuera... ...y quitáis el exceso... ...a mí no me gusta quitar toda... ...porque la grasa es de verdad... ...que después... ...nos da cierto... ...cierto juego y cierto sabor... ...a la hora... ...de hacerlo en la sartén... ...esto fuera... ...esta por ejemplo dejamos... ...esto dejamos... ...y esta que hay aquí... ...pues igual quitáis un poquito... ...lo que queráis... ...es persona por ejemplo... ...que a esto le encanta... ...bueno pues... ...bendito sea... ...la cocina... ...un mundo libre... ...una vez que tenemos quitada... ...un poco de grasa... ...que hemos limpiado un poco... ...aquí quitamos otro poquito... ...una vez que hemos quitado... ...ese poco de grasa... ...pues mirad lo que vamos a hacer... ...vamos a cortar por ejemplo... ...ah bueno mirad... ...os voy a enseñar algo curioso... ...esto es... ...esto es el cordón o rosario... ...del solomillo... ...esta parte que tiene aquí... ...el cordón o rosario... ...esto... ...se lo quitamos... ...pero esto se aprovecha... ...esto se limpia... ...y esta carne queda de escándalo... ...por ejemplo... ...para hacerla salteadita... ...para hacerla en una salsa de whisky... ...esto queda riquísimo... ...bueno pues nosotros... ...lo vamos a aprovechar... ...lo dejamos aquí... ...bien diferenciado... ...para no tirarlo... ...vámonos... ...mirad... ...cortamos... ...mitad en mitad... ...son cuatro por persona... ...una por persona... ...dividimos en cuatro... ...cortamos aquí... ...cortamos... ...pero sin llegar... ...a abrirlo entero... ...como si fuera un libro... ...¿veis... ...aquí... ...vamos a poner... ...el relleno que teníamos... ...de setas dentro... ...sencillo... ...cerramos... ...y ahora... ...protegemos... ...pues mirad... ...hacemos... ...un envoltorio por un lado... ...y otro envoltorio por el otro... ...ahí está... ...¿y sabéis cómo lo cogemos?... ...pues solo hace falta coger el de fuera... ...con un palillo por aquí... ...y un palillo por acá... ...y tenemos si veis... ...aquí que quede bien puesto ahí... ...tenemos solomillo... ...relleno y envuelto... ...sartén muy caliente... ...porque queremos sellar la carne... ...y con la ternera... ...ocurre siempre lo mismo... ...siempre que hacemos una carne a la plancha... ...sobre todo si es ternera... ...un lomo o solomillo... ...os comento lo mismo... ...el punto... ...el que os guste... ...que os gusta muy hecha... ...pues muy hecha... ...que os gusta menos... ...menos hecha... ...no ser mejor cocinero... ...o mejor comensal... ...por comer la carne de una forma u otra... ...simplemente... ...es cuestión de gusto... ...familia... ...último repaso... ...hago tres solomillitos más... ...que esto es... ...en un santiamén están hechos... ...y emplatamos... ...bueno, antes ya sabéis siempre... ...escuchar a nuestros amigos... ...de Alcalá la Real... ...y el repaso... ...dejar la última capa sin queso... ...para que no se queme... ...presionar con las manos... ...para compactar el pastel... ...cubrir con aluminio... ...e introducir al horno... ...una hora a 170 grados... ...sacar la terrina del horno... ...y dejarla reposar al frío... ...desmoldar... ...cortar las porciones deseadas... ...y calentar en una bandeja de horno... ...con la gratinadora... ...triturar la salsa... ...y mantener al fuego... ...cortar los solomillos... ...abriéndolos en forma de libro... ...introducir un poco de relleno de setas... ...cerrar y envolver con tiras de bacon... ...fijar con palillos de dientes... ...y cocinar al punto deseado. Bueno, en Alcalá tenemos un plato muy típico... ...que también es el arroz caldoso... ...el arroz caldoso... ...la verdad que hay que regarlo... ...con un poquito de vino blanco, ¿no?... ...una cupida de vino de terreno de Alcalá... ...para mediodía es estupendo... ...y a nadie le hace daño... ...el plato típico de Alcalá... ...es la secretaria... ...y con un vino de Marcelino Serrano... ...es extraordinario... ...una de las variedades que tenemos en esta bodega... ...es la torrontez que tenía en nuestros antepasados... ...en el siglo pasado... ...es algún vino que... ...posiblemente no se pueda beber en otro sitio... ...nada más que en esta bodega. Enrique, como ves... ...en Alcalá Real tenemos una gastronomía riquísima... ...ven a visitarnos cuando quieras. Pues nada... ...ya estoy yo tardando en ir a Alcalá Real... ...maravillosa tierra decíamos antes... ...familia, la carne... ...ya sabéis, al punto deseado... ...cogemos... ...y vamos poniendo encima de esas verduras... ...que habíamos hecho un poquito de más... ...recordáis, para que tuviera base... ...apagamos fuego ya... ...carnes por aquí... ...bueno, vaya platazo que nos estamos marcando hoy... ...vaya platazo que nos estamos marcando... ...os recuerdo que todavía tenemos los palillos de diente puestos... ...dos por... ...por solomillo, eh... ...a ver... ...le vamos a dar por este lado que es más bonito... ...venga, aquí está... ...siempre la estética también presente... ...ahí está... ...entonces... ...vámonos... ...cogemos palillo y palillo... ...y contar siempre... ...porque si falta uno, malo... ...aquí tenemos otro... ...cuatro... ...mira cómo suena... ...guau... ...seis... ...siete y ocho... ...están todos, no hay peligro ninguno... ...ahí está... ...pues vámonos... ...pastel... ...de patatas, terrina de patatas... ...que teníamos en el horno calentita... ...mirar qué pinta tiene esto... ...por favor, ya... ...veis... ...al haber esperado que se enfríe... ...podemos cortar... ...y nos queda mucho más bonito el corte... ...nos queda un corte... ...pues cuando menos... ...casi, casi, casi... ...perfecto... ...pues vámonos... ...a ver... ...vente conmigo... ...patulita... ...cogemos por ejemplo... ...ahí... ...y ponemos uno aquí... ...y el resto... ...habíamos hecho uno más... ...ponemos uno ahí... ...con suavidad, eh... ...os recuerdo... ...claro, que estoy trabajando yo incómodo... ...ahí, pegadito... ...os recuerdo... ...que le hemos puesto muy poco huevo, eh... ...al ponerle poco huevo... ...lo que conseguimos es que quede... ...mucho más suave... ...nuestra guarnición... ...ponemos ahí... ...así, despegamos... ...uy, uy, 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 qué pinta tiene esto, por favor... ...ahora... ...cuidadito en casa... ...que los cocineros tenemos las manos acostumbradas... ...habíamos hecho uno más de la cuenta... ...también lo vamos a poner... ...ahí, ahí... ...ahí quedó... ...ahora sí... ...mucho cuidado... ...nos vamos a llevar ya cosas para allá... ...esto lo pondremos al centro... ...ya sabéis que siempre os planteamos... ...dos opciones de emplatado... ...una que sería el centro... ...para que cada uno se fuera echando lo que quisiera... ...y otra... ...que es la individual... ...que es la que tenemos aquí... ...vámonos... ...la salsa... ...con el vino... ...nuestro producto estrella de hoy... ...con frutos rojas y buenas... ...ay, ole... ...esto y una cuchara... ...porque ya... ...salseamos allí... ...me la llevo... ...y vámonos... ...plato... ...carne... ...guarnición de setas... ...guarnición de patatas... ...ponemos aquí... ...y mirad... ...ponemos un poco por encima de la carne... ...que caiga por un lado... ...no abusamos de la salsa... ...y otra... ...pintando el plato... ...y ya está... ...y la carne... ...por ejemplo, vamos a ponerlo aquí... ...ahí... ...ponemos la salsa... ...cuchara fuera... ...familia... ...y terminamos pues dándole ese toque verde... ...que siempre nos crea contraste de color... ...porque... ...ya sabéis que no nos cansamos de decir... ...que también se come... ...con los ojos... ...solomillo de ternera... ...relleno... ...que le hemos puesto setas... ...envolto en bacon... ...y además una guarnición... ...que os decía que está a la altura... ...un pastel de patatas... ...con queso, nata, tomillo... ...pap... ...un lujo... ...familia, probar a hacer la receta... ...de verdad... ...que funciona... ...nos vemos el próximo día... ...que seáis muy... ...pero que muy felices... ...cuanto más mejor... ...envolto en el próximo día... CC por Antarctica Films Argentina